Los 4 mejores productos, descubre la maravillosa Blancanieves en su versión muñeca. Me encanta la muñeca princesa Blancanieves de Disney Princess. Sus detalles son realmente impresionantes, su vestido azul y amarillo es muy hermoso, y su pelo castaño está corto y peinado de una manera muy adorable. Me gusta mucho que está hecha de materiales de alta calidad y su cara está muy bien hecha. La recomendaría para cualquier niña mayor de 3 años que disfrute jugando con muñecas y adora a las princesas de Disney. Es una gran adición a cualquier colección de juguetes. He comprado este set de muñecas Barbie y Chelsea con caballos y accesorios para mi sobrina de 5 años y ha sido todo un éxito. La calidad de las muñecas es impresionante, y los detalles de los caballos y accesorios son sorprendentes. Además, me encanta que el embalaje sea sostenible, un gran punto a favor. Mi sobrina ha pasado horas jugando con este set y ha desarrollado su imaginación y creatividad. Definitivamente lo recomiendo como un regalo para cualquier niña o niño entre 3 y 9 años. Me encanta la colección arco iris de Disney Princess de Hasbro. E5094 EU4 es la muñeca perfecta para cualquier niña. La calidad de la muñeca y sus accesorios es impresionante, y estoy encantada con los detalles. Todos los personajes favoritos de Disney están representados en la colección con su vestido de colores del arco iris. La muñeca es lo suficientemente grande para jugar, y también es lo suficientemente ligera para manipular. La caja de embalaje es perfecta para almacenar la muñeca y mantenerla en buen estado. Recomiendo encarecidamente esta colección a todos aquellos que buscan una nueva muñeca para jugar. Estoy encantada con la muñeca de Blancanieves Royal Shimmer de Disney Princess que le compré a mi hija de 4 años. La muñeca es hermosa y está muy bien hecha. La falda y los accesorios son detallados y parecen de alta calidad. A mi hija le encanta jugar con ella y recrear escenas de la película. Este juguete es perfecto para cualquier fanático de Disney Princess, y es un gran regalo para los niños a partir de 3 años. En general, estamos muy satisfechos con esta compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.